Hay que decir que los trabajadores de la salud no es que se anotaron todos juntos, sino que se van anotando en forma progresiva. Pero es importante ver que estamos llegando a los 180.000, hemos sobrepasado los 180.000 trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Esto implica que estamos en un 75% prácticamente de los trabajadores de la salud. Si tomamos como referencia unos 200, un poquito más de 240.000 trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires, que de todas maneras probablemente no sea el número exacto después de hacer algunos cruzamientos o claring que hay que hacer entre los que trabajan y reciben las vacunas en otros lugares, pero es muy importante el número y seguimos viendo que se siguen anotando los trabajadores de la salud y estamos con una expectativa de superar el número que hoy tenemos largamente en cantidad de trabajadores de la salud que se están vacunando. Eso es importante y quiero mencionarlo ahora porque hemos recibido algún indicador indirecto que nos indica cómo está afectando a los trabajadores de la salud la vacunación. Ese indicador indirecto es la cantidad de tratamientos de plasma con suero, de convalescientes, de COVID, que se estaban solicitando para internaciones de trabajadores y trabajadoras de la salud, prácticamente ha desaparecido esa cantidad. Es decir, desde que se está vacunando la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud que necesitan plasma para un tratamiento, prácticamente ha desaparecido. Hay que pensar que hace 3, 4 meses atrás estábamos con casi 167, 168 tratamientos solicitados para trabajadores de la salud por mes y ahora prácticamente ese número ha desaparecido. Es importante tener esto en cuenta, estamos siguiendo atentamente, porque esto indicaría claramente que los trabajadores y trabajadoras de la salud que se están vacunando ya no se enferman y si se enferman lo hacen de una forma leve que no necesita un tratamiento especial. ¡Gracias!